Por medio de una nota de prensa, el Banco Central de Nicaragua publicó el informe monetario correspondiente al mes de enero del 2023. En el informe se indica que en enero de este año, la política monetaria del BCN continuó orientada a preservar la estabilidad monetaria como elemento clave para afianzar un crecimiento económico sostenido a mediano plazo y promover condiciones propicias para la intermediación financiera. En este sentido, en un contexto de estabilidad cambiaria y de nuevas condiciones del mercado cambiario y de la economía en general, el BCN decidió adecuar el deslizamiento cambiario, reduciéndolo en un punto porcentual. Por otra parte, el BCN mantuvo invariable su tasa de referencia monetaria en el marco de su política de señalización de tasas de interés, acordes con la evolución de las condiciones financieras internacionales y domésticas. Asimismo, el BCN continuó favoreciendo la gestión de liquidez del sistema financiero mediante sus instrumentos monetarios. La misiva reza que en la mesa del cambio del BCN y en el mercado cambiario del sistema financiero se registraron compras netas de divisas, la brecha cambiaria se mantuvo baja y estable y la Tesorería General de la República trasladó recursos a sus cuentas en el BCN. Asimismo, se indica que la base monetaria se incrementó en 7.3% en términos interanuales y que del mismo modo todos los agregados monetarios registraron crecimiento. Finalmente, el informe indica que el saldo de las reservas internacionales brutas del BCN alcanzó 4.524 millones de dólares, lo que representa 119.6 millones de dólares más que en diciembre del 2022, nivel consistente con una cobertura a base monetaria de tres veces, lo que se considera un nivel adecuado que sustenta la estabilidad del régimen cambiario vigente. Para Noticias 12, Luisa Centeno.